Hola, una vez más los saludo en nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos hasta sus hogares toda la información sobre el quehacer de nuestro municipio. Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora. Mamá, de mayor quiero ser astronauta para poder llamar hasta el cielo en un gran cuello. Y cuando esté a ti, elegí la estrella más brillante y me la quedaré solo para ti. Nuestros campesinos sonzoneños hacen parte fundamental del desarrollo económico de nuestro territorio. Es por ello que en días pasados se llevó a cabo una jornada de rueda de crédito, nuevas oportunidades y alternativas financieras para que nuestras familias campesinas avancen en sus proyectos agropecuarios. Con la exhibición del portafolio de las 10 entidades financieras asentadas en Sonzón, se espera incentivar a las familias del campo para fortalecer enormemente sus emprendimientos agropecuarios y estimular su permanencia en el territorio. Muy importante la jornada del día de hoy porque estamos teniendo el acercamiento directamente de los campesinos con algunas entidades financieras que estamos buscando, pues por supuesto que promuevan todo el tema de que los campesinos puedan acceder a ciertos créditos con muy bajas tasas de interés. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los campesinos tengan la posibilidad de seguir tecnificando sus fincas, de que puedan seguir teniendo la posibilidad de que certifiquen sus fincas y posteriormente puedan seguir avanzando en los procesos de exportación y eso termine o redunde en que su economía pues mejore de muy buena forma. Hemos tenido el acompañamiento el día de hoy del director de Finagro, que es una entidad de segundo piso, que es la que le sirve también a las diferentes entidades del país para que la platica les llegue a los campesinos a través de créditos y hemos tenido también el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura del departamento también apoyando esta rueda de créditos que hemos venido promocionando ya desde hace varias semanas. Obviamente también con nuestro acompañamiento buscamos que el campesino se beneficie, que la gente acceda, que la gente mejore sus fincas, sus parcelas, sus emprendimientos y que esto pues termine siendo positivo para su economía particular y por ende para la economía, termine siendo beneficioso para la economía local, hablando del municipio de Sonzón. También aquí en la jornada pues estamos buscando que se vinculen los campesinos, no solo de Sonzón sino también de la región, hablando de los campesinos de Abejorral, de los campesinos de Argelia, los campesinos de Nariño y que también puedan acceder entonces a esta posibilidad que se está ofreciendo hoy. Esta rueda de crédito que se generó, que se propició en el municipio de Sonzón el día de hoy, era un espacio donde queríamos que las diferentes entidades financieras pues dieran a conocer su portafolio de servicios a las personas pues que convocamos a este evento que en su mayoría son productores agropecuarios, emprendedores y personas del común pues que eventualmente pueden necesitar un crédito. El balance que podemos dar en este momento es muy positivo para nosotros como municipio. Tuvimos unas 10 entidades financieras entre bancos y cooperativas de ahorro y crédito que nos acompañaron, alrededor de unas 200 personas que vinieron pues obviamente a conocer esa oferta financiera que manejan las entidades. Algunos créditos se van a gestar, se van a generar en el marco de este mismo evento y otros pues lo harán posterior en las diferentes entidades pero ya teniendo clara la información que se les ha generado en este espacio, en este evento. Hay unas líneas de crédito del gobierno nacional que son las líneas de Finagro y hay unas líneas de producción que prácticamente el interés es cero. A ellos les prestan un dinero por tres años, por cinco años y a los tres o a los cinco años devuelven el dinero con cero intereses. Hay otros intereses que son muy bajitos y el gobierno departamental ha resuelto darle un punto de interés. Es decir, si la entidad bancaria le presta el 3%, el departamento de Antioquia le da un punto, le queda ese dinero al 2% anual. Es un dinero muy bajo para aumentar la producción y la productividad en toda la región rural de Sonzón. Es un esfuerzo muy grande, insisto, que la gobernación les hace. Igualmente la gobernación les está aportando un 10% a la prima del seguro agropecuario. El gobierno les da el 80%, entonces ya más el 10% de la gobernación ya son 90%. Entonces con eso estamos mitigando el riesgo de los productores que dicen que por qué no pagan, que porque el invierno, que porque el verano y que porque la plaga. Ya no, lo estamos cubriendo para que se acabe ese sofisma y se dediquen a producir con calidad, con productividad, competitividad. Entonces es muy importante que todos entiendan que estamos para apoyarlos. Finagro es un banco de segundo piso que manda la plata a través de los bancos, todos los bancos locales, para que les presten a ellos. Hay muchos que nunca se han bancarizado, entonces que se bancaricen por medio de la inclusión financiera. Una inclusión financiera que tiene Finagro para el sector agropecuario. Pueden sembrar cultivos de ciclo corto y sostenimiento de los de largo plazo que ya tienen establecidos. No hay excusa, lo único que hay son oportunidades y posibilidades de avanzar en un municipio que tiene todo el potencial del mundo para crecer en materia agropecuaria. Entonces aquí estamos generando estos espacios que van a dinamizar mucho más estas posibilidades y que van a seguir permitiendo que el campo siga creciendo. El campo es ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestro municipio continúa siendo priorizado en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Es así como una vez más recibimos nuevas dosis de la marca Janssen de Johnson & Johnson y Sinovac. En Sonson nos cuidamos y nos vacunamos. Gracias al exitoso proceso de vacunación llevado a cabo en los últimos días en el territorio, nuestro municipio fue beneficiado nuevamente con una importante cantidad de vacunas contra el COVID-19 de las marcas Sinovac y Janssen. Es una importante cifra de vacunas nuevas para el municipio, vacunas que nos van a permitir entonces avanzar muchísimo en estas jornadas de vacunación y en avanzar también mucho en la cantidad de personas vacunadas en nuestro municipio. En buena medida, debido a que cumplimos a cabalidad con el microplan que se realizó con la Gobernación de Antioquia y debido a eso nos entregan esta otra buena cantidad de vacunas Janssen y de vacunas Sinovac. Obviamente también se debe a que nuestra población sonsoneña también es bastante dispersa y hay gente en diferentes corregimientos alejados de la cabecera municipal. Entonces, con estos dos factores específicos, pues la Gobernación ha decidido entonces entregarnos nuevamente otras 4.050 dosis de vacunas de marca Janssen y también entregarnos 2.934 dosis de vacunas marca Sinovac, casi 7.000 vacunas. Con esto, pues avanzaremos significativamente en los corregimientos, especialmente en Magdalena Medio, en los Río Verdes y también, por supuesto, pues aquí en la cabecera municipal. La entrega y la asignación de las vacunas para el municipio de Sonsón obedece a tres factores específicos. El primero es que tenemos un plan municipal de vacunación bien consolidado. Estamos cumpliendo con los tiempos en la aplicación de las vacunas. Segundo, los pilotajes que hemos desarrollado en el municipio, el pilotaje de maestros y también el pilotaje que se desarrolló en días pasados de la marca Janssen de Johnson & Johnson, que también cumplimos con la microplaneación que se propuso al Ministerio de Salud. Cumplimos con esa microplaneación los tiempos de aplicación, la población a la cual íbamos a impactar en la cabecera municipal y también en el corregimiento La Danta. Y como tercer factor, y cabe resaltar, son las gestiones y las relaciones que tiene la administración municipal con la gobernación de Antioquia. Somos uno de los municipios que más vacunas ha recibido. Estamos sumamente felices, muy complacidos porque el territorio de Sonsón tiene los ojos puestos, el departamento tiene los ojos puestos en nosotros, pero los tiene puestos para que avancemos en el plan de vacunación. Haciendo continuidad al plan territorial de vacunación en nuestro municipio, acabamos de recibir 2.934 dosis de la vacuna Sinovac, esta vacuna va para primeras dosis, y recibimos una nueva entrega de vacunas Janssen, por la misma cantidad que nos dieron en plan piloto, 4.050 vacunas. Definitivamente es algo muy importante para nuestro municipio, cabe anotar que somos el único municipio del oriente al cual le mandaron dos biológicos de marcas diferentes, precisamente aduciendo o en honor al plan de vacunación, el plan piloto de vacunación que tuvimos la semana pasada, a la eficiencia que se presentó dentro de este plan piloto de vacunación, y a las buenas acciones y el buen avance que hemos tenido del plan territorial de vacunación. También vamos a estar en los corregimientos de Río Verde de los Montes y Río Verde de los Senados, tenemos 4.050 dosis específicamente para los rurales dispersos, eso es un premio, un premio para el municipio de Sonzón, Sonzón va avanzando en el plan local de vacunación, para llegar así a la inmunidad de rebaño y a esa puerta de salida a esta pandemia que tenemos y que tanto ha afectado nuestro territorio. Invitamos a toda la población a que se vacunen, recordemos que la vacunación es un proceso seguro, es algo que hemos repetido constantemente, independientemente del biológico, vamos a tener una eficacia muy buena en cualquier tipo de biológico o de cualquier laboratorio, entonces es importante que estén atentos también en los momentos en que vayamos a publicar las jornadas que vamos a realizar, tanto en la zona urbana como en la zona rural. En un 60% de avance se encuentra el proyecto de reposición de la red de alcantarillado en diferentes puntos de nuestro municipio. Veamos cómo nuestro alcalde Edwin Montes y la gerente de la empresa Aguas del Páramo nos cuentan cómo se desarrolla esta importante obra. Para el alcalde Edwin Montes, es prioridad mejorar las condiciones de saneamiento básico de los habitantes del municipio. Es por ello que la reposición de redes de alcantarillado mejora las condiciones de salubridad de las familias, haciendo una mejor disposición de las aguas residuales generadas en los hogares y establecimientos comerciales. Un proyecto que se viene ejecutando con la empresa Aguas del Páramo del municipio de Sonzón y tiene que ver con la reposición de alcantarillado de 600 metros que equivalen más o menos a unas 7 cuadras y la instalación de 100 metros, que es algo más de una cuadra de acueducto, por primera vez que se le instala a esta cuadra en la calle 1. Es un proyecto que sin duda va a beneficiar a la comunidad sonzoneña porque estamos hablando de calles muy importantes para el municipio. Por ejemplo, aquí estamos en la diagonal 7 que comunica al hospital, aquí con el barrio Altos de Buenos Aires, con el barrio Fátima, con la Circunvalar. Otras calles que también son esenciales y que nos va a permitir posterior a este cambio iniciar con el proyecto de pavimentación que finalmente es lo que hace que ya se complete todo ese esquema donde realmente la comunidad sí ve mejorada entonces su calle, por ende su vivienda, por ende pues también hay un tema de valorización y finalmente termina pues mejorando la calidad de vida ¿de quién? De las personas, de los adultos mayores, de los niños. Es increíble ver cómo avanza una comunidad con pavimentar una calle. Pasa uno después y los niños están jugando fútbol en otras condiciones diferentes. Eso es calidad de vida y esa es nuestra labor entonces por eso estamos avanzando de manera significativa en Sonzón, en esas dos materias reposición de acueducto de alcantarillado y pavimentación de calles. El avance de este proyecto ya va en un 60% estamos diciendo que en esa colaboración armónica que debemos hacer entre las entidades la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Planeación y la empresa GOS del Páramo hizo un convenio donde vamos a hacer siete intervenciones en siete cuadras de Sonzón entre ellas está la calle 1 que va a ser expansión de acueducto de alcantarillado donde era una necesidad que tenía la comunidad porque ya se tenían unas viviendas ahí y en otras seis cuadras donde vamos a hacer reposición de alcantarillado. La idea es que podamos seguir trabajando así articuladamente porque es de la forma en que podemos ver como el impacto hacia la comunidad y el beneficio que se le puede prestar a ellos. El convenio nosotros lo hicimos por más de 703 millones de pesos donde la empresa GOS del Páramo a través del recurso que entra por costo medio de inversión que es lo que la comunidad paga vía tarifa de servicios públicos, factura es donde nosotros podemos hacer estas intervenciones y hacia la comunidad es la forma de devolverle a la comunidad sobre ese pago de esos servicios públicos y el municipio puso los 403 millones de pesos en el convenio. Estamos también esperando poder hacer otros convenios más adelante que permitan avanzar en otras calles que también son prioritarias o necesarias aunque la administración municipal ya viene haciendo unos estudios y diseños y una topografía sobre la zona de Vegas del Páramo y una zona de Palermo para mirar también cuáles serían los valores que podríamos tener ahí para hacer también una intervención en esas cuadras o en esas calles que son necesarias y que la comunidad también las ha estado pidiendo. De esta forma comenzaremos además con la pavimentación de importantes vías céntricas del municipio para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y mejorar la movilidad de las principales arterias de la localidad. En este momento justo estamos arrancando con otro proyecto hoy con un recurso de regalías que he destinado justamente entonces para la pavimentación de vías y con esto vamos completando ya cuatro frentes de trabajo tres de pavimentación y este de reposición de alcantarillado y de acueducto. Es un proyecto muy importante que reitero se va a hacer con recursos de regalías del municipio y que son calles céntricas calles que son muy transitadas calles que son muy importantes y calles que están en pésimas condiciones y por eso pues aprovechando que ya tienen reposición de alcantarillado se puede dar entonces como tal esa pavimentación esperada, necesaria y que afortunadamente ya prácticamente es una realidad. Con esto esperamos pues mejorar las condiciones de transitabilidad por supuesto para los residentes para las personas que salen para los campesinos para los turistas porque además hay un importante museo ahí en una de esas calles uno de los museos más importantes del municipio y eso por supuesto es necesario tener unas condiciones aptas de la transitabilidad para que los turistas pues lo aprovechen de buena forma y para que por supuesto pues se vea mucho más bonito también el pueblo. El saneamiento básico es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Centro Vida se ha convertido en el espacio ideal para el desarrollo y el fortalecimiento de la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es así como realizamos un especial homenaje en el Día de la Madre y del Padre a nuestros adultos mayores que participan de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por nosotros. Al ritmo de música, trova, poesía, y la entrega de diferentes obsequios, se festejaron estas fechas tan importantes. Hoy aquí muy contentos celebrando el Día del Padre y de la Madre con nuestros adultos mayores, aprovechando que ya todos tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, y por supuesto, igual, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, haciéndoles un pequeño pero muy sentido y muy alegre homenaje, ya que han dedicado toda su vida al servicio de que de sus familias. Tanto nuestros abuelos como nuestras abuelas, se merecen lo mejor, se merecen la mejor atención, se merecen que prestemos un muy buen servicio, y aquí por supuesto estamos aprovechando el buen tiempo para que disfruten una tarde bien agradable, para que descansen, para que se distraigan, y por supuesto para reiterar el homenaje a ellos que son madres, padres, abuelos y abuelas. Desde la Oficina de Inclusión Social, desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se pretende trabajar con el adulto mayor, no solamente en espacios de esparcimiento, sino también celebrar esas fechas especiales para ellos, esas fechas que los reconocen por toda la labor que han hecho durante años, como padres y como madres. No queremos dejar pasar estas fechas sin hacer un reconocimiento, sin hacer una celebración, un compartir con estos adultos que han entregado muchos años de su vida a ser los mejores padres, a ser las mejores madres, abuelos, abuelas. Y por ello, el día de hoy estamos celebrando estas dos fechas tan especiales. El compromiso del alcalde es tener espacios dignificados para ellos, espacios donde ellos puedan compartir, y el Centro Vía es uno de ellos. Una pequeña celebración pues que fue pensada para ellos, un almuerzo muy especial, amenizado con diferentes grupos musicales de nuestra casa, de la música, talento pues del municipio. Como pueden ver, pues nuestros adultos mayores disfrutan de estos pequeños eventos, después de un largo tiempo en el que no pudieron disfrutar de estos espacios, en el que tuvieron que resguardarse y cuidarse tanto. Entonces, lo hacemos con esta intención de que puedan sentirse acogidos, de que se distraigan y sientan que son importantes para nosotros. Estos espacios se desarrollan en pro de salud y su bienestar, de poder compartir con sus pares, de así poder de ellos también aportar con su imaginación, con su destreza, sus habilidades, este es un espacio de disfrute, donde ellos vienen acá y pueden salir de todas sus dificultades y problemas que puedan presentar a nivel familiar, a nivel social, a niveles de alguna patología como la depresión. Entonces, este es un espacio para que ellos se relajen y lo sientan como propio. Hacemos la invitación a los que todavía no se han inscrito a los programas, adultos mayores de 60 años, para que participen, para que compartan con otros adultos, para que cambien esa rutina que tienen en sus casas, para que salgan y visibilicen otros espacios. Entonces, esa es la invitación especial. Agradecer a todo el equipo de trabajo que se vinculó con esta bonita causa y muchas gracias a los adultos mayores que participaron de este evento. La inclusión social es ahora. Ahora veamos cómo Sonson es emprendimiento e innovación. Hoy conoceremos de qué se trata y cómo surgió la marca sonsoneña Echeverry Bugs. Echeverry Bugs. La idea surge mientras estoy en la universidad estudiando comunicación audiovisual. Cuando venía a vacaciones de la universidad en la casa mi tiempo libre lo invertía haciendo cosas en la máquina de mi mamá. Desbarataba mi ropa, volvía y la hacía de otra forma. Era lo que me gustaba hacer y empecé a tener otras ideas, otros gustos donde me di cuenta que lo que quería hacer era crear con mis manos que era lo que siempre había hecho y en unas vacaciones opté por hacer unas tulas de cuero porque yo no había llegado a ver una tula de cuero y yo ve no ropa sino unas tulas de cuero y decidí cambiarme de carrera por diseño de modas hice las tulas y me encantó todavía existen tengo una y bueno ese fue como el inicio porque después de eso ya dije voy a hacer otro tipo de bolso lo voy a intentar y empíricamente empecé pues como con esto. El proceso empieza por la imaginación imaginar como qué tipo de bolso voy a hacer qué forma va a llevar qué peso pues como todo lo que conlleva cierto un bolso después de la imaginación está el papel el lápiz y el papel entonces hay que dibujarlo cómo se va a ver ese bolso por un lado por el otro por el frente por la parte de atrás de ahí empezar a pensar como cuáles son esas dimensiones que va a tener ese bolso y poderle trabajar al siguiente paso que sería el molde del bolso se lleva a escala real se traza se guarda el molde y ya con ese molde podemos hacer pues como la cantidad de bolsos que queramos ya se pasa el material que elegimos y se empieza a crearse hasta que se arma uno de los plus y lo que más le ha gustado a la gente es el tema de la personalización no tanto la mezcla de madera con el cuero o con el sintético sino que podemos dejar libremente la imaginación yo quiero mi bolso así lo quiero con eso lo quiero con aquello entonces ese sería como el plus más grande porque cada bolso es único no hay un bolso repetido entonces eso es como como lo que me diferencia de las demás marcas para mi empresa que crezca mucho que crezca y se expanda no solo a nivel nacional sino internacional que pueda crecer que sea reconocida y que la gente se enamore de sus productos cada vez más los invito a que conozcan los bolsos de Chevery Bags y los accesorios porque estamos sacando accesorios también personalizados a que se animen a llevar un bolso de nuestra marca y con su marca personal bueno y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Chevery Bags también en Whatsapp el número sería 323 501 6303 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 De esta manera damos por finalizado nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora Recuerde seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook Instagram YouTube y Twitter Somos Alcaldía de Sonson y en nuestra página web www.sonson-medioantioquia.gov.co Nos encontraremos nuevamente el miércoles a las 6 de la tarde por Sonson TV y el viernes a las 6 de la tarde por Tantavisión Recuerden que juntos construimos el futuro de Sonson Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!